En estos últimos días Adriana la ex de Tío Lito ha dado mucho de que hablar. Ya que sin pelos en la lengua y con nombres y apellido ha pelado caras a muchos tiktokers. Este día dejó impactados a mucho y es que dejó al descubierto a Pili. Y mencionó que al parecer él se ha dedicado a escribirle a varias seguidoras. Te lo perdiste aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En tiktokers el salvador. Suscríbete. Gracias. Si me tiras un león, me lo pinto. ¿Tirame un león pues? Es que usted le paga. Puta, voy a poner la cara del payaso. Hola Senia. Yo no sé milagrito porque la gente me dice. Ay, ella le chilló a Lito. Pero tengo un hijo con él. Y estas madres que no tienen nada. Y la otra que solo es el marido que se la componía en las noches chillándole. No, hombre está cabrón. No, así no. Gran hora de tener un hijo de ese hombre. Pero yo quisiera vos porque esta papá me tiene. No soporta, perra. Sabes lo que va a ser. Por lo menos yo, si le rogué a alguien, fue por ver, manutención. Y otras que rogando pico y atención. Está cabrón. Está cabrón. Ya me pagaron el diente. No necesito me mandarle fotos ni andarle llorando porque tengo mi nombre. Mi hombre. Ah, sí, el mantenido Martínez. Sí, qué feo caso mantener un hombre. Ya pronto te digo. Te quedaste con el primer bolo cunetero que encontraste. Y soporta, perrita. Soporta. Quiero comerte todos los días. La inalcanzable que dijo que nunca iba a rogar un hombre. Basura que voto, no la vuelvo a recoger. Esta cabrón. Como la chismoltrufia. Espérense. Como la chismoltrufia. No me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas. Porque tú sabes que por ti ya no siento nada. ¿De quién me estoy burlando? Disculpame, este es mi contenido, Nancy. Este es mi contenido. Aquí nadie está, ¿verdad? Y burlándose de nadie. Yo no me voy a poner al nivel tuyo. Lo siento soporta porque a mí no me da pena hacer el ridículo. Prefiero hacer reír a mi público que estar repidiendo. Buenas noches. Es mi vida. Así es, Julie. Usted dígale, es en vida del MD, que es el MD. Me recordé a la chismoltrufia. O sea que si yo imito a la chilindrina, es pecado porque me estoy burlando de la chilindrina. Ay, por favor. La gente, es contenido, soporten, es contenido. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? ¡Ahí, una florcita! Ay, miren, ya me va a salir un diente. Ya viene el diente en el camino porque el diente de leche se me cayó. Miren, ya me va a salir el otro. ¡Ahí, espérense! ¡Esa bebecita! O sea, ya me va a salir el diente. Es contenido. TikTok es contenido. Lo siento. Lo siento, soporten. Si a usted no le gusta TikTok y el contenido TikTok váyase para la iglesia. ¿Te estás burlando de quién? ¿Quién es esa? Carla Escalante. ¿Quién es esa? No la conozco. Yo solo conozco los famosos del Salvador. Haces contenido con Mami Tully para poder tener varios comportes sola. Fíjate, más tiki traña que no. Yo solita puedo. Y si supiera mis likes de antes sin mencionarla a ella, ¿va? Lo siento. Usted refritos vaya a ver dónde hace un buen contenido porque usted tiene seguidores a base de los refritos de la gente de TikTok. Entonces no me venga a criticar. Soporte. Soporte. Aquí viene TikTok del Salvador. Quédate tranquilo. Anda, mira. No anda opinando en nada de que le afecte. Sí tengo. No, pero es que hay que dejar a la gente que tiene su veneno. Ojalá que no se te caigan. No, sí, ya se me cayó una muela. Mira. Alejandro. Aquí estás. Y no me da pena. El año pasado se me cayó. No, es que aquí están tomando. Dijo en el live. Habrá el chocolatazo que tenía, hombre. No, yo no. Yo tengo captura. Adri, usted no vio el chocolatazo. No, qué feo caso. ¿Tengo capturas? Tengo capturas de que el chocolatazo le escribió a una persona. Adri, Adri, con boca, ¿sí? Espérense. Me gusta mucho que yo siempre paso contenta a Blanca Gómez. Imagínense que a esta foto le estaba pidiendo a la chamaca. Espérense. ¿Qué me está escribiendo? Hay que respetar y ser prudente para hablar. Eso voy a decírselo a la otra gente de TikTok. Yo estoy tranquila. Mire. Hueleando, estoy aquí. Feliz. Gracias a las encías del vecino. Espérense. Es contenido. Le voy a enseñar unas capturas. Espérense. Espérense. No las encuentro. Quiero ver. Esta no soy yo. Esta es una muchacha que me compartió eso. No le voy a decir quién es. Y aquí vamos a hablar verdad. Y no... Bueno, honestamente. Espérense que me pase este vergue que siento ahorita. ¿Me puede decir algo? Cuando usted vaya a ser ridículo, vea primero por el hombre que va a llorar. No se suelte a llorar en una red. ¿Sabe por qué? No, yo sí estoy bien. Estoy feliz. ¿A qué hora empieza la donación para el litio de leche? Si querés mandar regalitos ya. Esto sí. No sé qué. ¿Qué dice? Jue la gran. De verdad. Brenda, confirmeme eso. Es verdad que le está mandando eso. Miren. Vamos a... Vamos a... Vaya. Miren. Yo no voy a hablar de esta señora porque es darle fama. Vamos a hablar del hombre. El hombre se ha propuesto escribiría toda la seguida. De verdad, Brenda. ¿Lo puedo mostrar, Brenda? ¿Me da permiso de mostrarlo? O sea... No sé. Usted agarra esa información. Señora. Qué bueno que habrá tragado. Me lo tragué. Sí, vale. Aquí tengo la autorización de ella. Les voy a mostrar algo para que vean que este hombre no vale la pena. Señora, ya no se humille. Ese hombre no vale la pena. Ay, Marjorie. Usted ya aburre con su... Váyase, miren. Váyase para otro lado. Les voy a mostrar esto que me acaban de hacer llegar. No soy yo. ¿Verdad? No soy yo. Y ustedes que vienen a defender a ese hombre y le dan apoyo a la señora, ábranle bien los ojos. Porque ella está haciendo el ridículo por un hombre que no vale la pena. ¿Le quiere que les enseñe esto? Les voy a enseñar esto. Mándeme un mensaje, Brenda. Les voy a enseñar esto. Señora, sáqueme todo el metiche que venga, vaya. Brenda, mándeme un mensaje para que me caiga la pantalla y poder solo agarrar este... Eso, mami. Gracias. Ahora les voy a enseñar para que vean esto. O sea, mujeres, valores, en serio. Quiero ver. Esta es a otra seguidora. Vaya. Es a otra seguidora. Discúlpenme tan urgido. Anda, señor. O sea, usted en el privado está acosando a las mujeres. Y lo voy a tomar así porque van a decir, ay, que las mujeres se prestan. Es para que vean la clase de hombre que la señora perdió. Ustedes creen que yo voy a... ¿Voy? No se vio. Es que no. O sea, espérese. Ustedes creen que ese hombre vale la pena. Le escribe a uno, le escribe a otra, le escribe a otra. Señora. Hola, tóxica. Y usted se sigue rebajando. Usted sigue llorando por un hombre que no vale la pena. Anden, Brahma. Ustedes, como mujeres, vayan a levantarlo y mejor decirle, señora, mande a la mierda a ese hombre. No porque me lo van a querer denunciar. ¿En serio? ¿Ustedes creen que ese hombre vale la pena? ¿Ese hombre se cree en William Levy? ¿Ustedes creen que eso es bueno? Pues sí, Marilyn, pero mire, le voy a decir una cosa. Cuando una mujer llora, no le estén dando lástima. O sea, puta, díganle, ey, ya deje, si fue puta, no vale la pena. He subido y vos lloramos por litro que te diera dinero. Y me lo está dando, fíjate. Me lo está dando. Y te duele a vos que él me dé dinero. Te duele a vos, pero es el caca de mi hijo. Y ella con él no tiene mi hijo, mamacita. Sí, soy metida. Espérense, le voy a enseñar otra cosa. Anda desatado. Ay, qué grandes amigas. Qué grandes amigas, ¿verdad? Uy, uy. Miren. ¿Quieren ver el otro? ¿Quieren ver lo que le escribió la otra seguidora? ¿Ah? ¿Ve? ¿Ve? Ah, ahí sí, ¿verdad? Ah, deja leer, pues. Pero yo soy la que tira. Yo soy la que denigro. Usted se denigra sola. Usted se denigra sola. Desde el momento que usted le empieza a dar importancia a un hombre que no vale la pena. Mira, el marido pidiéndome dinero. A mí, fíjate, 100 dólares me pidió. No, Leticia, de verdad. Está celosa. Ay, no, ¿le veis que gente tan inepta? O sea, discúlpenme lo que le voy a decir acá. Y no, yo no quiero ser famosa. Yo no quiero ser famosa. Solo abran los ojos. Abran los ojos. O sea, yo voy a llorar por un hombre que anda de caliente viendo qué agarra, acosando mujeres en TikTok. Y yo soy la mala. Yo soy la criticona. Espérame, Leticia, tengo que ver quiénes tengo. Metida sos, sí, chamul, metida soy. Y metidosos vos. Ven, cero seguidores. Vení con tu cuenta real, no con tu cuenta falsa. Mire, tengo que irme. Vaya, mamacita, gracias, bebecita de barrio. Fíjate que me dijo que necesitaba 100 dólares para invertir en venta. Entonces, yo soy la mala. Ay, es que las páginas me comen. No, gente. Ustedes que no están viendo la clase de hombre que es. Niña Tuli, en un principio se lo dije. Niña Tuli, usted está hermosa. Usted está muy linda, señora. Y no es por agarrar fama. Usted, de verdad, está hermosa. Puta, de ese es su lugar. Deje que ese cabrón se vaya. Ese hombre no vale. Aparte, la que echaba a verga era usted. No se haga la víctima porque usted lo mantenía. Puta, señora, me extraña que una mujer de 47 años esté botando lágrimas por un hijo de puta que no vale. Una mujer debería de dar el ejemplo. No, seamos conciertos. La señora tiene buen cuerpo. O sea, la señora tiene buen cuerpo y hay que hablar lo que es. Hay que hablar lo que es. La señora tiene buen cuerpo y es mucha mujer para este cabrón. Y así se lo digo. Y no, yo no odio a nadie ni vengo a tirar hate. Yo vengo a hablar la realidad. Señora, tiene 47 años. Puta, búsquese un hijo de puta que la ponga más divina, que le dé una casa, que le dé todo lo que usted se merece. No llore a un hombre. No le llore a un hombre. Puta. Pero no. A todas las que comenta. Ay, usted tiene envidia. ¿Cuál es envidia? Si las dos somos pobres. Las dos vivimos cerca del río. Las dos echamos verga. Bueno, yo echo verga todavía. Entonces, ¿quién es la ridícula aquí? Yo voy a llorar por... Discúlpenme. Discúlpenme. Todas me dicen, vos le llorabas a Lito. Pero tengo un hijo con él. Me le pasa su ayuda a su hijo. Y es la última vez que yo hablo de esto. Él le pasa su ayuda a su hijo y siempre ha estado pendiente de él. Así que, yo, yo tengo algo por qué pelear. Porque un hijo y los derechos de un hijo se pelean. Pero un hombre que no tenés nada con él, va a estar llorando. Se va uno, viene encima, mamacita, no usted misma lo dice, pues señora. Puta, sea ejemplo para todas esas bichas que usted tiene conectadas en su life, diciéndoles. No lloren por algo que ustedes votan. Entonces, yo quiero ver esta mujer. Estaba empoderada. Usted salió en un video diciendo que estaba empoderada. No, lo siento. Te voy a decir una cosa. En esta vida nada se amarra. Pero un hijo es para toda la vida. Un hombre, hoy está, mañana está con otra. Hoy le llora a un hombre, mañana se está rebocando con otra. Seamos inteligentes. Un hijo, como dice Elena, hombres hay un vergo. Ni tu propio marido, vos crees que tu propio marido va a llegar hasta el final con vos. Hoy en día es paja. Hoy el hombre, el hombre que llega hasta la muerte con vos, es porque ese hombre es de los antiguos. Pero hoy los bichos miran una flor medio abierta, miran el capullo y ya quieren andar rompiendo. Cambian a la mujer buena del hogar por ir a romper capullos. Dices que, disque capullos. Disque capullos. Y tan, discúlpenme, tan más para allá que para acá. Los hijos son para siempre. Un hombre no. Como un hombre, puta. Hola, Rosillo. Es que mire, todas las mujeres tenemos nuestra gracia. Todas las mujeres tenemos nuestra gracia. Y me extraña que una mujer con experiencia, que ha hablado de sus experiencias de vida, esté haciendo esto. Es lo peor que una mujer puede hacer. Yo le lloro a mi madrecita que está en el cielo. A mi padre que no lo tengo. A ellos sí le lloro. Incluso a mis hijos. Además, el marido ni pariente es. Como dijeron los tigres del norte, ni parientes somos. ¿Por qué voy a llorar? ¿Verdad? ¿Cuál es el chambre? Lloran a chocolate. No, mi amor. Aquí está el chocolatito. Mira. Este es tu chocolatito. ¿Quieres ver a tu chocolatito? Ahí está tu chocolatito. Mira. Escribiéndole a las seguidoras al privado. Tu chocolatito. Mira. A varias seguidoras. Mira. Escribiéndole a las seguidoras. ¿Ves? Por un hombre así no vale la pena llorar. Y si es show, qué bajo han caído. Porque el respeto a la mujer siempre tiene que estar. Más si están casados. Señor, respete. Respete. ¿Qué pasó? No sé qué le pasó. Princesita. Para los que se están perdiendo el chambre. Esa es con la primera seguidora. Saludos, mamacita. Esa es con la primera persona que me lo compartió. Ahí está la segunda persona. ¿Ya lo vieron, verdad? Ahora desencuentro.